El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, no escapó a la maldición que persigue al inquilino del 10 de Downstreet desde el referéndum que sacó al país de la Unión Europea. Al igual que sus dos predecesores conservadores, la falta de confianza al interior de su partido lo llevó a dimitir. La dirigencia nacional de Morena publicó la convocatoria para la designación del coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México, que después se convertirá en el candidato a la gobernatura durante las elecciones de 2023. A dos meses de que el gobierno y la iniciativa privada lanzaran el paquete contra la inflación y la carestía, el 4 de mayo, los precios de 17 de los 24 productos de la canasta básica considerados registran aumentos, según datos del Inegi. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de este viernes del Universal y sus plataformas digitales. ¡Gracias!